A seguir con más informaciones, la Asociación de Ferreteros pidió al gobierno controlar los precios del cemento y la varilla, que han aumentado más de un 30% en el último año. Alegadamente, sin ninguna justificación, aseguran que la situación está afectando sus ventas y por supuesto, encarece el costo de las viviendas y otras construcciones. Si un cliente nuestro tiene un proyecto a desarrollar, pues tiene de nuevo que hacer ajustes para ejecutar su proyecto. Eso provoca situaciones de ese tipo y se ponen las ventas en crecesión, o sea, nuestros negocios bajan las ventas. Para nosotros tener estabilidad en nuestro sector, asimismo industria y comercio y pro competencia, que tomen cara de tener la zona. La funda de cemento, que hace un año costaba 215 pesos, se está vendiendo a 275, mientras que el atado de varillas, que costaba 33 mil pesos, cuesta ahora 40 mil.